Es una práctica, digamos, es algo que habitualmente se hace en este tipo de casos porque el siniestro ocurrió en horas de la noche, eso dificulta realizar algunas prácticas, hace falta la mejor calidad de luz para tener mejores referencias, hay improntas, hay marcas, por ejemplo, que quedan sobre la cinta asfáltica y eso, la mejor manera de trabajarlo es con luz diurna, en un día como hoy, un día claro. Que permita hacer el relevamiento de mejor manera, es complementario. De lo que se hizo la noche del hecho a hoy, esto es complementario, es una inspección ocular con una planimetría que básicamente lo que trata de establecer es la mecánica de cómo sucedieron los hechos y en base a eso se toman distancias, mediciones, después se procesan a través de algunos coeficientes para poder determinar exactamente qué fue lo que pasó. ¿Cuál es la situación concretamente con la causa en este momento? ¿Cómo se ha caratulado en definitiva? Estamos justamente en trámite de ello porque es una investigación preliminar. Cuando el personal de criminalística con el comisario Rodríguez nos terminen los informes, vamos a abocarnos al análisis determinado en base a lo que el personal científico que es el que nos aporta en estos casos justamente la determinación de la mecánica. Básicamente lo que se busca en este caso es establecer si hay una violación al deber de cuidado por alguna de las partes, determinar quién y en base a eso, si corresponde, se hará una imputación y una investigación penal. ¿Cuál es el estado de salud de la persona que manejaba la camioneta? ¿Usted tiene conocimiento de eso? ¿Cómo ha quedado justamente? Está siendo evaluado por el cuerpo médico forense, que se comunica en realidad con los médicos de la terapia, está en una situación de terapia. Y sí, se va monitoreando la evolución porque eventualmente si hay alguna diligencia que hacer con su presencia, primero se va a esperar a que se recupere su estado de salud y después en aquel momento se lo citará si corresponde.